Soy Verónica Pérez, Secretaria General del PSOE de Sevilla. Como todos sabéis actualmente soy la máxima autoridad del PSOE, aunque como todos suponéis, me queda menos tiempo que los huesos que puedes contar en la radiografía de un silbido. El motivo de este segundo comunicado es para comunicar, y valga la rebusnancia, que la cofradía de la Santa Puñalada trapera por las espaldas del mango, se disuelve. La gusana no ha podido convertirse en mariposa, más bien empieza a sufrir una rara metamorfosis de transformación en cucaracha. Bueno quillos, quedáis informados.